Hey yo, race, díselo Hey yo, race, díselo Oh, 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 ven conmigo Ven conmigo, te damos de lo prohibido Jugamos de lo vivido Tú y yo, sin tiempo Ven conmigo, andemos el camino Hacia un nuevo destino Tú y yo, sin tiempo Hey yo, race, díselo Hacia un tiempo que te busco en mi solución Desde el día en que te vi todo fue pasión Tu mirada vive dentro de mi corazón Así que dímelo Es por eso que te canto esta canción Oh, oh, ven conmigo Oh, 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 amor prohibido Oh, 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 y yo sigo partando Ven conmigo, te damos de lo prohibido Jugamos de lo vivido Tú y yo, sin tiempo Ven conmigo, andemos el camino Hacia un nuevo destino Tú y yo, sin tiempo Y te sigo buscando en cada rincón En cada rincón Cada noche en mi cuarto pido perdón Ay, te pido perdón Tu silencio en la ausencia de mi razón Ay, dime, dime Y tu fragancia llevo dentro de mi corazón Oh, 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 no vente conmigo Oh, 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 amor prohibido Oh, 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 que ya siga partando A tu parte del camino Ven conmigo, te damos de lo prohibido Jugamos de lo vivido Tú y yo, sin temor Ven conmigo, andemos el camino Hacia un nuevo destino Tú y yo, sin temor Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, amor prohibido Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, este es nuestro destino Oh, 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 oh Y yo siga partando Atenas el camino Ven conmigo, te damos de lo prohibido Jugamos de lo vivido Tú y yo, sin temor Ven conmigo, andemos el camino Hacia un nuevo destino Tú y yo, sin temor Ven conmigo, andemos el camino Rese Y salud Gracias por ver el video